En este video te traigo 5 pueblos más lindos de Colombia que deberías visitar, ¡comencemos! Villa de Leiva, Boyacá La enorme plaza principal, el perfecto estado de conservación de sus edificios y la naturaleza hacen de Villa de Leiva un hermoso pueblo patrimonio de Colombia que te maravillará con sus estrechas calles empedradas y múltiples museos además sus casas que conservan la arquitectura de la época colonial y que están estrechamente ligadas a los primeros años de la república En Antioquia hay un rincón que es considerado por muchos el santorini colombiano sus empedradas calles y sus fachadas blancas hacen alusión al famoso rincón griego de esta manera fue considerado por internautas quienes no dejaron pasar este rincón por alto el lugar queda ubicado en el corregimiento de El Doradal, municipio de Puerto Triunfo este pequeño corregimiento es conocido entre otros porque cerca de este está ubicada la hacienda Nápoles lugar del extinto narcotraficante Pablo Escobar su peculiar estilo ha llamado la atención por tener una arquitectura propia del viejo continente sin dudas este espacio ha logrado mantener la atención por más de 20 años Guatapé tal vez sea uno de los pueblos de Colombia más coloridos allí todas sus casas están adornadas con zócalos unas pequeñas esculturas ubicadas en las fachadas de las casas que exhiben todo tipo de representaciones desde oficios tradicionales hasta animales y lugares Salamina Caldas es uno de los pueblos de Colombia declarados monumento nacional un pesebre de casas de bareque y tejas de barro en sus calles empinadas abundan los balcones y las puertas coloridas en Salamina puedes conocer a fondo la cultura cafetera disfrutar del paisaje cafetero de uno de los más hermosos pueblos de Colombia y visitar el corregimiento de San Félix en busca del Valle de la Salamina uno de los bosques con mayor densidad de palmas de cera Santa Fe de Antioquia es uno de los pueblos de Colombia que hacen parte de la red Pueblos Patrimonio un lugar cargado de historia en el que puedes pasear por sus calles coloniales recorrer museos y maravillarte con su increíble y conservada arquitectura además no puedes irte de este pueblo de Colombia sin caminar por el puente colgante de Occidente el cual se extiende sobre el río Cauca y representa una de las obras de ingeniería más importantes e imponentes de Colombia de finales del siglo XIX ¡Gracias! ¡Gracias!